Amor Amor Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verán Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y eso te traje de recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas a acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aún cuando no quieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada En casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no ganas nada con intentar El olvidarme El olvidarme Un gran amor no va a morir así ¡Gol!